Por favor Con su permiso señor presidente Cuanta lástima nos da escuchar otra vez el viejo discurso de la conjura Los conservadores de siempre enfilando sus baterías en contra de la lucha social de la libre manifestación de las ideas de la libre manifestación de los derechos Cuanta tristeza nos da que ahora importe más el costo de una tienda de campaña o de una botella de agua o de un plantón que las políticas erróneas de los gobiernos Habrá que ir a revisar donde están las responsabilidades Si los maestros hoy están en la calle es producto de las malas políticas públicas aplicadas Yo les digo o les pregunto a los conservadores de siempre Y donde estaban cuando habría de investigarse por ejemplo el asunto de la guardería de Hermosillo Ahí sí callaron como momias Les importa más, repito, el costo de una casa de campaña Son los mismos que ahora exigen que salgan ya que se estrenen las tanquetas que se compraron para entonces sí reprimir a la gente Son los mismos que callan como momias cuando se les recuerda el asunto de la estela de luz o de la enciclomedia por decirlo menos Son ellos los herederos de quienes fueron a buscar a Maximiliano Son ellos los que no entienden cuál es el espíritu de la lucha social de este país y en el colmo del absurdo ahora pretenden incluso que Gobernación tenga facultades de investigación Está bien que tengan a la policía política y que esta investigue pero no vengan ellos a pedirle aquí al Senado de la República que Gobernación se arroje de facultades que constitucionalmente no tiene ¿Por qué no van y presentan una denuncia ante la Procuraduría General de la República ante la Procuraduría General de Justicia o ante la autoridad competente? No lo hacen porque están acostumbrados a servirse del poder y del dinero Están acostumbrados a los pibues negocios Vienen a hablar aquí de la reforma energética pero se están ya frotando las manos para que sus patrocinadores se repartan el botín Por eso yo hoy exhorto a que sí que se investigue pero que se investigue realmente las causas de que los trabajadores de que los maestros estén hoy protestando en las calles que se respete la libre defensa de los derechos laborales y que finalmente demos la vuelta a esta absurda a esta absurda petición Ahí están los tribunales que son el conducto adecuado Ahí está la Procuraduría General de la República la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal Me imagino que así están pidiendo por ejemplo en el caso de Baja California Sur que investiguen si el gobernador Covarrubias del PAN tiene las manos metidas en la movilización de los maestros Muchas gracias